El tercer lugar. Ellos recibirán un reconocimiento y un cheque por cincuenta mil pesos. También recibirán un reconocimiento su coach. El proyecto es, punto, pulsera localizadora Luis Alberto Villalobos Álvarez, su coach. Pasen por favor los ganadores de la sala. Gracias. Los ganadores del segundo lugar reciben un reconocimiento y un cheque para el desarrollo de su empresa de ciento veinte mil pesos. Proyecto, brinquedas de carbón vegetal hechas con cáscara de nuez, de nuez cascafón. Su coach, Víctor Manuel Santini Esparza, acompaña a los ganadores a recibir su premio. Ciento veinte mil pesos y ellos a cambio nos dan su mejor sorpresa. Gracias.